Bueno, pasa por debajo el río Odra y estamos en el pueblo de Sandoval de la Reina. De ser romano comunicaría la vía romana de Melgar a Maya y hasta Humada. Ahora, de ser romano, si no es romano, pues ya Sánchez al Bornoz, no sé si tendría razón, y entonces sería Vásolo. O sea, la teoría entonces de Sánchez al Bornoz, ¿cuál es? Que había una vía romana que iba desde Melgar hasta Humada, más o menos, y que pasaba por aquí, por la Maya. Y en efecto, si verdaderamente esto, ya digo, es romano, pues sí que podría ser cierto. Y entonces aquí habría un cruce de dos, una que vendría de Sasamón, pasando aquí por Sandoval, por Tapia anteriormente, hasta Maya, y esta que vendría de Melgar haciendo una cruz hasta Humada, más o menos. La forma que se está haciendo ahora es de aguas arriba. Y esos, ¿cómo se llaman? Plectiles o no, también. No, no son plectiles. Solamente les tienen esta banda, en la otra no les hay. Lo que pasa es que estos, como vamos a ver ahora, son... No pasa, no. Son semicirculares, ¿no? Sí. Es el más deteriorado de todas. Sí, el puente aguas abajo. Sí. Gracias. 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 Que está sobre el cerro. Gracias. 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 que creo que también es romano, y luego hay otra carrera que sale de ahí hacia Guadilla y hacia Barrio, que se llama el Camino de la Calzada, o de las Calzadas, que también se llama así. Fica que se divisa desde el cerro, en dirección a Amaya. Entonces fíjate el camino que llaman aquí Carre Amaya, que es ese que está ahí, que marcha en dirección completamente a la del castillo, que está aquí a mano derecha, y pasa... ¿Dónde dices que está el castillo? Pues mira, donde estos cables, justo en la confluencia de los cables con la Peña, allí es donde está el castillo. Ah, bueno, el castillo. Lo que se llama castillo de la Peña Maya. Sí, el castillo de la Peña Maya, sí. Eso es, lo que pasa es que desde aquí pasa todo un bloque, pero aquello es el castillo. Hay poca visibilidad, pero bueno. Eso es. Y entonces, a Basolo parece que le manda esta vía por su otro escudo, ¿no? Yo creo que fue completamente recta, porque he estado hablando con la gente de aquí, y en efecto estaba a Maya directa. Sí. Luego he estado hablando con peones, que no se ve aquí, pero vamos, está aquí. Y también me dicen que viene directamente a Sandoval y que se une directamente a Maya. Y además coincide la entrada de este camino justo con la parte de calzada que se ve allí a la entrada del castillo en la Maya. Además, no hay que olvidar que, fíjate que esto pasa, digamos, al pie de este cerro, que este cerro ha tenido que tener su importancia histórica. Y ahora mira, puedes tomar otro camino, vemos que se bifurca uno que marcha hacia Palazuelos, que precisamente en Palazuelos estuve, y este camino va al lado de una fuentecita, que parece también que sea, está todo de piedra con una bóveda muy bonita, parecida a las que había en Guadilla. Ajá. Y luego este otro que va aquí, a mano izquierda, ¿te veis? A mano izquierda, vamos a ver si ahora lo vejo. Este que va aquí de al lado de este Palomar, y sigue por aquí, este marcha hacia las Oces, que dice ahí Abásolo, de Río Paraíso, que es el pueblecito este que está aquí. Vamos a ver si lo, allí, aquí le asombra, ¿verdad? Esto, esto que está aquí. No sé si lo conseguiremos. No lo consigues, bueno. Detectar, pero... Y entonces, de aquí, ahí hay un, en este altozano, hay un, una carrera que también se llama la carrera de la calzada. Y para ir a Poza, ojo, sube un poquito más para arriba y verás Cuculina, ¿la ves allí? Sí. Bueno, pues justo por todo el valle del Burgués, exactamente, de Cuculina, justo por ahí marchaba y se comunicaba ya con Poza. O sea, que no es el páramo de Masa, o por ahí. Eso sí, justo donde está el repetidor de Cuculina, a mano derecha ves una falla que hay, eso ya empieza el páramo de Masa, y por ahí va una carretera muy recta que va directamente a Poza de la Sal. Y luego yo creo que por aquí pasarían y directamente podría ir por aquí a Maya. Podría ser, vamos. Tampoco hay que olvidar, mira a ver si coges. O sea, esto ya es en dirección, esta toma es en dirección a Maya. Bueno, también pudiera ser que desde aquí, desde Cuculina, siguiendo toda la peña, el valle de la peña, porque detrás hay un páramo, fueran por aquí, ojo, en aquella terminación que ves, donde ya viene esa falla grande, eso ya es humada, ahí está humada, detrás justo. Un poquito más abajo hay una peña, que la peña auleña, que lo llaman, que está en Ordejón. Y luego por Ordejón se marchaba aquí un pueblecito que está justo detrás, que se llama Congosto, y ya también desembocaban a peña. Esta pudiera ser... No, esto, o están tomados de alguna construcción. Ahí está, ya. Ahí está, ya. Bueno, esto es el castrorullo, o castrorubio, que lo llaman de las dos maneras. Queda solamente la iglesia, con una portada de un románico de transición al gótico, completamente abandonada. En este término se han encontrado pozos que servían de granero, en forma de un puchero, cavados de una misma tierra. Silos, podían ser. Silos, silos, silos. Y entonces, la bifurcación de estos dos caminos, una derecha, va directamente a Sasamón, pasando cerca de Tapia, que no logra pasar por Tapia. Y este otro, sí, este otro de la derecha, digo, de la izquierda, va directamente a Tapia. Bueno, algún vestigio romano, pues sí que se ha debido encontrar por aquí. Y creemos que este puente, que está justo aquí debajo, es romano. Por aquí pasaría, o pasó, mejor dicho, la calzada que venía de Sasamón hacia Maya. Y creo que seguiría directamente, al pasar por aquí, iría ya en dirección aquí a Lodra, pasaría a Lodra, y justo donde termina este camino, aquí al lado de Lodra, ya aparece un camino que llaman La Calzada, que marcha directamente por el campo de Sandoval, de Guadilla, de Sotruzgudo, y va directamente a Barrio. Bueno, habla desde ahí, ve hablando de... La Salmón queda justo donde ves aquella... donde se empiezan a ver los páramos aquellos... Sí... ...que la diferencia de piedra es muy clara. Entonces quizá pudiera tratarse de alguna iglesia primitiva, o alguna fortaleza, alguna cosa, que más tarde se transformó el templo. Es curioso también cómo se les vio caer los paredones, y la forma más sencilla de reconstruirlos fue el adobe. Por si tuvieras esta cara de aquí, de la derecha, del ácido ya de la iglesia, y luego la parte del norte también tiene un pared adobe. Y luego todos estos restos de piedra, pues, le sale a la iglesia, y luego los restos de piedra, pues, le sale a la iglesia. Y luego los restos de piedra, pues, le sale a la iglesia. Que iría hacia Sasamón, ¿verdad? Este, este es el que va directamente a Sasamón. Que no pasa, repito, ni por Villanueva ni por este. Mientras que el de Tapia, mirale, ese es otro. Sí. No sé si lo logra el barrio. De Castillo Rullo. Este de aquí. Ah, bueno, sí. La vista que tenemos de la Peña de Amaya. Y justo a la izquierda, donde el pueblo. Al fondo. El camino, que aquel es el camino que verdaderamente iba a Amaya. Que va de Sandoval a... Que es posible que fuera de Sandoval, que estamos viendo ahora. A Peones. Y de Peones, Peones que está justo donde acaba el camino, en el Sangosto. Y luego ya Amaya, que está... Vamos a ver si logra... Captar el camino, ¿no? Este es el pueblo. Es... El camino está a la izquierda del pueblo. Se ve muy claro. Ahora, ahora me parece que sí que debo... ¿Le ves? Donde esas casitas blancas... Ese es el camino que va a Amaya. Es... Que tenía que partir de aquí. Si esto... La Peña de Amaya, ahora sí me parece que logro. Es que aquí tiene poco contraste. La Peña de Amaya. La Peña de Amaya. La Peña de Amaya. La Peña de Amaya. Es... Y que ahí está ahí. esa, que es esta, que sería más grande como si fuera la caja de un muerto, y esto sería la tapadera, más o menos. Todo esto ha sido encontrado aquí encima del terreno, los huesos humanos, y lo que pudo, repito, ha sido la tapadera de un cadáver en sus tiempos. Ahora, ¿de qué época es? Bueno, lo que hemos encontrado así por encima del terreno son ladrillos con un canal, es probable que su función sería llevar agua a alguna parte. Ahora, el problema es dónde traían el agua a este alto, que es todo muy seco, o quizá la función no fue llevar agua, pero aquí está. De todos modos, esto estaba en los enterramientos también, ¿eh? Sí, estaba al lado de los enterramientos. O sea, que igual ha podido formar parte de una tumba de ladrillo. O pudiera ser que pudiera haber sido también esto así, donde encajaban. Claro. Pero ya me parece muy profundo para la grieta esta, para encajar. El tigio romano que aparece a la vista puede ser este trozo de cerámica que parece sigilata. Lástima, es muy pequeñito el trozo y pudiera tratarse, pues, de una áfora o de un trocito de plato en finolosio. Lástima, es muy pequeñito el trozo y pudiera tratarse, pues, de una áfora o de un trozo. Lástima, es muy pequeñito el trozo y pudiera tratarse, pues, de una áfora o de un trozo.